La salsa Vale, vale, vamos allá La vueltica, la vueltica La vueltica La vueltica, la mano, la mano Yo, uno tiene, llega De buscar, recorrer Una cantidad de La vueltica La mano caballera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay La vueltica Ay, ay, ay La vueltica, la vueltica, la vueltica La vueltica La vueltica La vueltica Hola, soy ¿Cómo que la vueltica es? Estabas muy interesada hace rato Y pensé decirte ¿Por si quieres venir conmigo? ¡Papá! ¿Mi erupción no está? ¡A tope! ¡Felicidades! Estoy bien estando aquí Gracias, Isabel Vamos a seguir bailando No sé, en mi gusto Gracias.